Vamos a enseñarles como se cortan los papas frescos Que vas a hacer? Cortar mas papas Vamos a enseñar como se cortan los papas frescos Que vas a enseñar como se cortan los papas frescos Se cortan los papas frescos Unos de la tienda La tienda de la tienda Unos de la tienda de la tienda de las tiendas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aquí termina el corrido de la papa